Según cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y la Asociación de Hoteleros, la ocupación hotelera en Cancún creció dos puntos como lo proyectado durante diciembre y respecto al mismo mes de 2018, mientras en lo que va de 2020 se ha sostenido la misma tendencia al subir de 80.4 a 82.3 en general. De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Planeación Estratégica de CDTour con fuentes de la Asociación de Hoteles, Direcciones de Turismo Municipal, CPTQ, DataTour, Sectour y Marketing Consultants, del 21 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 llegaron 1.379.743 turistas a todo el estado, lo que representa 2.8% más respecto a 2018 y la ocupación de 1.541.000 habitaciones noche que representa 1.8% de crecimiento con respecto al año anterior, así como 1.400 millones de dólares de derrama económica, 1.8% de incremento en comparación al mismo periodo del año pasado. La ocupación hotelera promedio general de todos los destinos se mantuvo en este mismo periodo en 81%, porcentaje similar a lo reportado en el mismo lapso de 2018. La consultora Marketing Consultants dio a conocer que, de acuerdo a lo proyectado por la Organización Mundial de Turismo para el Caribe Mexicano, en 2020 se espera un crecimiento en afluencia de turistas de un 3% y la apertura de 2.711 cuartos hoteleros entre Cancún y Playa Mujeres, según un estudio realizado por esta consultora turística. Aunque la economía de Estados Unidos, principal emisor de visitantes a los destinos de Quintana Roo, se desacelerará en 2020, la economía de Canadá, los países de la zona del euro y América Latina tendrán mayor crecimiento que en 2019 y gracias a la promoción constante que realiza Quintana Roo en esos mercados, la recepción de turistas desde esas regiones equilibrará la eventual desaceleración del turismo estadounidense.